¿Qué es lo que nos pasó en los 70? Y por el otro lado, intentar decir, afirmar lo que yo creo, que sí hubo guerrilla en la Argentina, sí hubo jóvenes, sobre todo jóvenes de clase media, universitarios, que decidieron acortar el camino de la política por el camino de las armas, y que hubo una feroz represión con todas las armas que condena hoy la jurisprudencia internacional, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, porque yo sentía muy peligroso e injusto que desde el discurso oficial se dijera que todos ellos habían sido víctimas, cosa que es cierto, lo fueron, pero de ahí pasaban a ser héroes, y no es verdad. El héroe es, lo dice la mitología, es hijo de un humano y un dios, y no era el caso, eran humanos. Y Hannah Arendt dice, cuando analiza el juicio a Eichmann, dice en un momento, lo inhumano forma parte del humano. Es decir, las cosas terribles que se podían llegar a hacer, esa decisión de entregar la vida, ese paradigma amigo-enemigo, que además al enemigo hay que destruirlo, fue parte de nuestra historia dramática, trágica. Yo entendí el enojo de la sociedad con un muchacho joven que cuando le van a hacer una boleta de tránsito dice, no, escuchen, yo soy hijo de desaparecido, soy diputado. Es decir, como si cualquiera de las dos cosas te pusiera fuera de la exigencia de cumplir la ley que tenemos todos. No hay categoría social que te ponga, te diferencie de los demás. Ni a mí como madre desaparecido, ni a él como hijo de un desaparecido. Al mismo tiempo, conozco la historia de Juan. Juan, por un lado, fue sujeto de una de las prácticas más perversas de la dictadura, de apropiación. Ustedes piensen, Juan en el vientre de su madre padeció el miedo de su madre, que era militante, padeció la tortura que a su madre le sometieron y nació en un lugar donde después la desprendieron, le lo entregaron, lo regalaron a una familia que le ocultó la verdad de su identidad durante mucho tiempo. Ustedes me dirán, bueno, es muy doloroso, ¿por qué estaba en ese lugar? Y hay también la responsabilidad de un gobierno que utiliza el símbolo de los hijos desaparecidos tan doloroso y le da una responsabilidad que está claro que no podía asumir. Cuando se dice valiente es porque se supone que, como el discurso de algunos grupos que tienen la verdad, se la apropian, el caso de madres, el caso de abuelas, siendo del mismo colectivo, porque incluso trabajamos juntas durante la dictadura, parecería que yo traiciono ese discurso diciendo, escuchen muchachos, no es verdad que madres y abuelas y yo, y en el caso de ellos que lo asumen, yo no lo digo, luchaban por la misma cosa que luchaban sus hijos. Abuelas y madres lucharon por la vuelta a la democracia, lucharon por los derechos humanos, los revolucionarios no querían democracia, era un concepto pequeño burgués, se decía con desprecio, y lo que querían era la revolución. Y el tema de derechos humanos, ni por derecha ni por izquierda, si uno estaba dispuesto a matar y a exponerse a que lo mataran, ¿cuál era el tema de derechos humanos? Y tampoco los militares tenían aprecio por el concepto de derechos humanos. Aprendimos lo que era la violación a los derechos fundamentales, la vida y la libertad, después de haber pasado por semejante dolor y tragedia y horrores. Bueno, si eso es ser valiente, puede ser. Lo que más cuidado me puso a mí, yo no tenía temor, es ser muy respetuosa de las decisiones que habían tomado esas muchachas y esos jóvenes y al mismo tiempo poderlos criticar con todo el respeto. Y me cambió la vida, es cierto, me la dio vuelta, no solo a mí, a otra gente también. A padres que eran de derecha tuvieron que salir a defender los derechos de su hijo que estaba peleando desde la izquierda. No te olvides que montoneros, muchos de ellos provenían del catolicismo nacionalista y muchos de los padres de esas familias habían sido comandos durante el golpe a Perón. Perón y sus hijos de una familia antiperonista que se transformaran en peronistas y en revolucionarios, a los padres los obligó a dar mucha más vuelta que a mí.